En el primer encuentro, el equipo Londres se impuso 6-5 sobre el Chuscal, un partido muy parejo y de muchas emociones, donde la lluvia apareció pero solo para refrescar el partido porque no fue impedimento para el disfrute de un buen fútbol. Torneo muy competitivo, vienen equipos muy buenos y el equipo, pues el equipo nosotros merecíamos más pero no se nos dieron las cosas, pero muy bueno, llegamos al tercer lugar, yo creo que lo ganamos con mucha jerarquía, con mucho juego, este equipo es de juego, de toque y yo creo que jugamos muy bien al fútbol. En la Copa Campeones participaron 10 equipos, participó el municipio de Betulia, el municipio Caicedo y todos nuestros campeones tanto de la zona rural como de la zona urbana, goleador, un muchacho del equipo de Londres, Jainer Holguín y la valla menos vencida del Chuscal. Caía la tarde y con ella finalizaba el encuentro por el primer y segundo lugar, en la que se impuso el equipo de los Paisas, un partido difícil por momentos incluso de muchos roces que dejó en los primeros 20 minutos dos jugadores expulsados y al final un marcador 2-1 a favor de los Paisas. Participan los diferentes campeones de las zonales, entonces aquí están los mejores, entonces los partidos son súper parejos, súper competitivos, nadie regala nada y el torneo se hace bastante bueno. Muy bien, un juzgamiento más bien regular, pero estamos deshaciendo deporte que es lo importante. Con las gradas llenas de espectadores y una tarde despejada finalizó la jornada. Sin duda un excelente día para el deporte y una verdadera actividad de sano esparcimiento.